Música Peña, culero, privatiza tu agujero Peña, marica, Obama te formica Peña, ojetes, me cago en tu copete Pero como es posible que vengan a resguardar el recinto más mierda y más corrupto del país Esta bola de ojetes son los que nos han traicionado Cabrones, ojetes Agarren su seguridad por estar encendiendo al traidor a la patria Bien que se los empinan, por eso están contentos con el pinche pendejo nacional ¡Qué vergüenza! Yo amo a México y no quiero al copeto ¿Qué quiere usted? Quiero a López Obrador ¿Qué oficio le pondremos? ¡Presidente! 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 En esta lucha por encontrar tu transformación Bendita nación Con dignidad le entregó de corazón Es un honor luchar junto a Obrador Si estamos viendo esto, ¿qué se nos espera? Yo honestamente quiero mucho a López Obrador Lo respeto Pero esto me indigna Esto no se vale Esto no es justo Esto no lo podemos permitir No se vale, porque si estamos aquí, estamos por el México descompuesto, Julia Exactamente Estamos pidiendo justicia Y somos pueblo Somos pueblo Así es El sistema está podrido Me duele, me duele profundamente porque yo voté por el cambio Yo voté porque él dijo no a la corrupción Y lo que hay acá adentro es eso Es corrupción Es abandono Es engaño Protegen a la delincuencia empresarial y política Es un pinche poder podrido Así es Yo estoy muy sentida A mí me duele el alma lo que estoy viendo Igual Yo me paré en la madrugada y vi que empezaban a compartir Dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos hagan esto? Solo queremos justicia verdadera Ya estamos hartos de tanto engaño, de tanta mentira y de tanto transar al pueblo Por toda la fuerza No queremos que se bajen el suelo, queremos que renuncien Que renuncien porque son mafiosos Me duele Pero se van a ir, se van a ir Andrés Manuel, ¿qué pasa? Nosotros queremos sentir ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto? Esto es terrorismo de Estado Esto es terrorismo de Estado ¿Dónde está el respeto a nuestras libertades? Aquí está lo que nos prometieron Es día de los santos inocentes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!